Defton sacará su propia cerveza. La banda liderada por el chino Moreno se une a las listas de cerveza como las de Iron Maiden, Motorhead, Megadeth y muchos otros. La agrupación se unió a la cervecería de San Diego llamada Bear para lanzar su cerveza, la cual van a llamar Phantom Brain, tal cual el nombre de uno de sus recientes singles. Moreno dice, estamos realmente emocionados de ver nuestra Phantom Brain llegar a las tiendas. Como un gran conocedor de la cerveza, era un privilegio colaborar en los perfiles de sabor y saliendo con una cerveza que iba a poner a la derecha de cualquiera de mis favoritos. Eso está muy bien, fueron sus palabras. La botella estará a la venta el 3 de octubre en una caja de 22 onzas de botella. Esto claro está, arranca en Estados Unidos. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Suscríbete al canal!